Cristina Aguilera comienza a grabar su nuevo videoclip y aquí te voy a contar todos los detalles. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Bueno, ni que decir tiene que tenemos ya muchísimas ganas de escuchar lo nuevo de Cristina Aguilera. Ya sabéis que yo soy súper fan de Cristina Aguilera, me encanta Lady Gaga, me encanta Cristina, me encanta Mariah, así que ya he lanzado el disco Lady Gaga y ya estoy enfocado en Mariah y Cristina. Especialmente Cristina porque hace más tiempo que no lanza el disco. Así que esperamos tenerla muy prontito y es que lleva mucho tiempo trabajando en él, pero es que dice que está trabajando en todos los detalles del disco y que no va a dejar indiferente a nadie, que va a ser el disco de su vida y que, bueno, quiere cuidar todos los detalles y que va a merecer la pena la espera. Esperemos que así sea, porque la verdad que estamos ya que nos arañamos la cara y no sabemos ni lo que hacer. Los últimos rumores es que el disco se podría titular Blonde y que, bueno, todo esto viene en base en que ya sabéis que se tiñó el pelo como de color cobre y regresó al rubio y ya dijo, bueno, pues el rubio me gusta más o algo así puso. Y después ha sido subiendo fotografías a Instagram con su staff diciendo, somos todos rubios. Y lo cierto es que toda la gente que la rodea en sus últimas publicaciones en Instagram, no solamente en ella, sino en la que sale con otras personas, están todos como teñidos de rubio, pero en plan rubio, rubio el que lleva a Cristina, que es como una cosa así un poco usiluz, ¿no? Es un rubio que yo no entiendo cómo consigue ese rubio, Cristina, porque la verdad es flipante ese rubio que consigue. Así que el rumor dice que se podría llamar Blonde o que esté relacionado con ello. Veremos a ver cómo es, porque también se decía que va a ser un disco muy personal. Quizás un poco superficial titularlo Blonde, ¿no? Aunque, bueno, veremos a ver cómo es este nuevo disco. Tengo muchas ganas porque dice que además el concepto va a ser bestial. Según ella, nada más que dice, pero no presenta nada, no presenta nada. Ya sabéis que presentó Change, una canción, bueno, en homenaje a las víctimas de la masacre de Orlando, que me encantó, me fascinó, además fue algo que dije, ay, Dios mío, es que me viene bien para esperar por la nueva música de Cristina. Y al poco estrenó Telefazi. Bueno, pues, debido a la gran acogida que ha tenido Telefazi, ha grabado videoclip. Está grabando, de hecho, videoclip. Y podremos tener videoclip nuevo de Cristina. Incluso está comentando que pueda ser el primer single oficial de su próximo trabajo discográfico. Aunque eso está todavía por ver. Lo que sí que es cierto es que está grabando videoclip y que muy pronto podremos tener videoclip de Cristina Aguilera. Y que esperemos que sea, mira, yo ya prefiero que sea Telefazi el primer single porque es que eso significará que tendremos el disco pronto. Porque es que si ya estrena el videoclip de Telefazi, en dos meses tendremos el videoclip y no creo que al mes vaya a lanzar el oficial y el primer single. Por lo tanto, ya nos estaríamos metiendo en 2017, a mediados de 2017. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Así que espero que sea el primer single, Telefazi, ya, directamente, porque además es una canción que me encantó, me encanta. Y bueno, a la vista hasta que ha tenido bastante repercusión en los medios, sobre todo en las risas de Dance en Estados Unidos, está ahí petándolo. Ya sabéis que va a ser informado de lo que van surgiendo acerca de lo nuevo de Cristina Aguilera, que decía que iba a hacer gira, que está preparándolo todo en secreto. Pues aquí lo iremos confirmando, si es que es así. Y si no es así, también nos lo comentaremos y la muñearemos ya este paso porque ya no podemos más. Ya sabéis que va a ser informado, muy atento a próximas transmisiones. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!